hola amigos ahora les traemos esta limosina de las bras que muy ésta se llama limo cosa que la limosina y ésta es chloe la muñeca y ésta trae una edición de vinita edición especial de la limosina pues y bueno vamos primero a empezar abriendo la limosina bueno les enseñamos la caja que pues ya salió hace muchos muchos años y el plástico está un poquito amarillito un poquito si es mucho aquí está abaniza y trae como un cartón no sé la verdad que diga y aquí por dentro se ve la limosina agarrada con unos plásticos y aquí dice que tiene como 22 reales y tiene un espacio para cuatro bras y aquí abajo dice que tiene este luces reales o sea de las luces reales y radio fm aquí podemos ver que ya por los años está rota y aquí dice la marca que es en chile y aquí dice brad que muy limo y a celebrando las bras que quien sabe que y ahí está una foto de vinita que no se parece porque acá reflejó ya no y así pero es como un labor y bueno que éste se compró en walmart por lo que dice aquí el día 13 de diciembre de 2007 por si querían saber más o menos en qué año estuvo a la venta y bueno aquí ya está el network de vanessa de venisa la limosina y aquí dice que pues lo mismo que ella adentro y aquí también dice brad del limo o así y bueno vamos a empezar abriendo la y aquí vemos a la muñeca está súper bonita pero si está un poco pues dañada de los años si tiene como mucho mucha tierra aquí están los zapatos que también tienen mucho polvo que con humedad se hace como tipo lodo y volviéramos que traer los aretes y ahorita se los enseñamos más a detalle y bueno aquí tenemos la limosina sacada destapada en realidad pues 10 años guardadas y le afectó un poco no está rota ni el mal estado pero pues si se ve en los años pues aquí estaba vanessa incluida y no sé si traía un bolso o algo pero como que se veía como que traía algo y bueno vamos a destapar lo más rápido posible y bueno después de 10 años ya destapamos este auto y bueno trae a esta finita especial especial y bueno el vestido no me acuerdo si era plateado dorado creo que si era dorado pero vean cómo ha quedado no sé si con una limpiada se quite pero lo más probable es que no porque se le caen muy fácil los brillos o sea nada más deja mucho así estando así normalmente el cabello si lo tiene muy bonito o sea lo destapamos y lo tiene bonito con las cepilladas esto se quita pues y trae los dos guantes con una pulsera ya despintada y los aretes que si eso sí no tiene nada y bueno aquí tenemos los zapatos vean están súper bonitos tienen brillos en las plataformas y bueno ahora sí hay que ver la limosina y bueno aquí este tiene un puerto para las baterías ahorita le vamos a enseñar para qué y bueno se puede quitar esta parte que es la parte de arriba que tiene que quema cocos lo vamos a dejar por aquí no te olvides carlos aquí tiene una televisión donde está viniza acérquense más para que lo vean a detalle aquí está la televisión se hace para atrás y para adelante las puertas se pueden cerrar las ventanas de esta manera por dentro igual las de adelante igual las de todos todas las puertas y igual se pueden abrir todas sin ningún problema y bueno les vamos a enseñar la parte de adelante así que acérquense aún más vamos a hacer los asientos un poco para atrás y bueno aquí tiene un espejo retrovisor aquí en esta parte hay un cajón donde están las placas de la limosina aquí donde está el como la ruta el gps o el maps y aquí adentro se ve aquí un espejo pero también más adentro hay como un pequeño espacio para el kit de maquillaje como pueden ver aquí están todas las sombras y maquillaje más un espejo y aquí adentro puede meter tu maquillaje y esta limosina venía con dos brochas color morado que se guardan aquí para que no se te pierdan vean los colores que traen el espejo y se guarda super fácil aquí adentro lo más padre de esta limosina es que se le puede prender el radio y aquí se le cambia también trae un claxon y bueno también trae unas luces que se vamos a enseñar más adelante y bueno los cinturones de seguridad no son como cualquier otro estos son más como de tela y tienen acá así como más como seguridad así como más realistas y aquí para que tu mona esté como protegida y bueno más para acá más en la parte de atrás ya podemos ver el área de bebidas que es como un refrigerador oculto y bueno vamos a sacar lo todo para que vean cuántas bebidas trae vamos a sacar lo de la base y como pueden ver tiene cuatro botellas como de champaña esta copa que tiene color rojo esta color naranja y este que es como otro tipo de botella y bueno estos se pueden guardar súper fácil aquí yo le decidí guardar el plástico porque se mantienen así como paradas y pues son más estéticas ahí están y bueno cerrando esto ya para finalizar aquí tiene la la cajuela que trae estas bebidas que trae estas bebidas son cuatro para los cuatro asientos para los cuatro pasajeros las cuatro creo que son diferentes no esas dos son iguales y estos son diferentes y estas son las placas que les decía aquí dice brats y aquí dice brats de otra manera y se le pueden intercambiar pero pues son iguales así que aquí adentro le puedes colocar varias cosas además de que trae como una bocina de decoración y puedes guardar los accesorios y ahora vamos a ver las luces que son color amarillos que en la noche aquí se ve muy bajito porque está plena luz de día y ahí ya tenemos las luces aquí de atrás son colores rojos y se ven tan elegantes y bueno los asientos se pueden girar de esta manera para que puedan conversar todos en la lindicina y podamos poner a nuestras muñecas platicando se me hace muy grande la muñeca al parecer como que si las dos las ponemos así bueno sí y bueno eso fue todo por la limusina esta chloe la vamos a abrir en otro vídeo por si lo quieren ir a ver va a ser el siguiente y espero que les haya gustado esta limusina con vinil hasta la próxima adiós y